Escribe, misericordiosísimo Señor, con tu preciosa sangre, tus llagas en mi corazón. Para que juntamente lea heredias tu dolor y tu amor, para que la memoria de tus llagas permanezca siempre en mí. Y el dolor de ellas comunicado a mí por tierna compasión atraviese siempre mi corazón. Y el dolor de tu amor se encienda en mi alma. Y el dolor de tu amor se encienda en mi corazón. Y el dolor de tu amor se encienda en mi corazón. Y el dolor de tu amor se encienda en mi corazón. Y el dolor de tu amor se encienda en mi corazón. Y el dolor de tu amor se encienda en mi corazón. Y el dolor de tu amor se encienda en mi corazón. Y el dolor de tu amor se encienda en mi corazón. Dime que con todo corazón, con deseo fervoroso y sediente, alma, aspiri a ti, que ti, dulcesivo y suavisivo, Señor, respire y viva, y que todo mi espíritu y todas mis entrañas, con grandes ansias, te despegue, llave del flor, bendifere, Señor, y santifica el alma de la, la salida de esta vida al tránsito y pasaje a ti, grita de mi vida por la fuerte, que libre de los gritos y cadenas destacarte, continuamente, descansé mi espíritu en ti. Que eres satisfacción de todo deseo, gloria y bienaventuranza, de todo créatura y la fiona, y la fiona y nada. Amén.